hola otra vez habla con que ven con corpo de la tierra aquí otro día tan divino con la guitarra disfrutando el día después de un de un trabajo duro me gusta venir a hablar con el mar preguntarle cómo puedo cambiar mejor hombre yo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.